No es novedad ya que Oriane Marsoli y Rafa Mora han protagonizado fuertes peleas en vivo, lanzándose el uno al otro terribles comentarios sobre la vida privada de cada uno. Y sin dudas que la situación se les fue de las manos cuando la mediática comenzó a salir con Iván González. De momento, la tertuliana y quien era su pareja han dado por finalizado su vínculo. Pero la realidad es que la situación entre ellos, en lugar de mejorar, ha empeorado. El fin de semana, ambos han generado un enorme revuelo con su enfrentamiento en Sábado Deluxe, donde sacaron todos sus trapitos al sol. Y es que se dijeron de todo, incluyendo el hecho de que cada uno criticara al otro por cuestiones relacionadas a su desempeño en la habitación. La actriz se mostró muy dolida tras sus palabras, frente a lo cual el resto de los colaboradores se preguntaban si entre ellos hubo algo más que unos besos en un videoclip. Frente a tantas preguntas, Oriane Marsoli hizo referencia al polígrafo, insistiendo en que Rafa Mora le había sido desleal a su novia en el pasado, por lo que le exigía la verdad. Frente a tantas preguntas, Oriane Marsoli hizo referencia al polígrafo.